La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bueno, pues esta intervención es más que nada para apoyar la tesis. Coincidimos en la tesis de Lupita, pues, por nuestra formación, por nuestra ocupación. Es una visión de los arquitectos, urbanistas, constructores, planificadores, restauradores. Precisamente nada más voy a hacer énfasis en el marco de referencia. La ciudad es el escenario de los acontecimientos suscitados por los individuos viviendo en sociedad, expresados en su política, su economía y su cultura. Así como también las expresiones resultantes de esos acontecimientos a través del tiempo, manifestadas de manera material en sus edificios, sus calles, plazas, parques. Y que dichos acontecimientos, que son hechos urbanos, están en constante transformación, convirtiendo a la ciudad en una totalidad compleja y multitudinaria. Repetir que aquí en México y sobre todo en Zacatecas, estamos haciendo, desarrollando zonas urbanas totalmente desarticuladas. Aquí Lupita hace tiempo las bautizó como de 3D, distantes, dispersas y desconectadas. Son ciudades sin alma, ciudades en donde el peatón estorba, porque el flujo de los vehículos se interrumpe porque los malditos peatones se atraviesan. Así estamos con esa filosofía y esa mentalidad. Ahorita se está iniciando la construcción de distribuidores viales, ¿para quién? Para los vehículos particulares, no para el transporte público, mucho menos para los peatones. Densidades muy bajas, es anti-ciudad. Pero todo eso ya lo habló Lupita y yo quisiera hablar de lo que acontece ahorita en esta ciudad y en el territorio mexicano. Partimos que tenemos un pacto social, que es una teoría política y filosófica nacida en el siglo XVIII que postula que la comunidad humana en su estado natural es anárquica e injusta, imponiéndose el más fuerte sobre el resto y aprovechándose de los demás sin ninguna consideración moral. Por lo que todos los individuos que la componen le ceden al poder político y el monopolio legítimo de la violencia a un gobernante o a una estructura que se llama Estado para que salvaguarde la libertad y el bienestar de todos por medio de la coacción y la toma de decisiones autoritarias. Ese pacto social está fragmentado, somos optimistas y no decimos que está roto, está fragmentado. ¿Podemos remendarlo? Podemos remendarlo. También tenemos, en este sexenio se firmó un pacto por México en donde los acuerdos es que esta sería una sociedad de derechos y libertades con crecimiento económico, empleo y competitividad, con seguridad y justicia, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción y gobernabilidad democrática, como ya se habló. Ustedes lo pueden juzgar si estamos en ello. Pero más que nada quisiera referirme a una teoría de motivación humana que en 1943, un teórico Maslow, no sé si ya está en la pantalla la pirámide de Maslow, que habla de una jerarquía de necesidades humanas y defiende que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, que es la parte inferior de la pirámide, los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados, que es la parte superior de la pirámide. Y esto lo hago dado que los actores responsables aquí en el Estado, desde el gobernador, pasando por un presidente municipal que anda haciendo imágenes de magia con unas grandes capas de estrellas que cubran todo, hasta un policía de calera que dice que tengan temor de Dios. De esa manera no se resuelven los problemas de seguridad. Se tienen que resolver, son problemas de humanos y lo tenemos que resolver los humanos, no los magos. No hay magia. Estamos dando un salto hacia atrás a la Edad Media, tratando de resolver los problemas con esto. Entonces, la pirámide de Maglo, pues lo que pretendo en esto es remarcar lo que dice la pirámide de Maglo, que es lo primero que hay que resolver, la fisiología. Las necesidades más básicas, aquí traigo mi... La necesidad de respirar, estamos talando los bosques, la necesidad de alimentación, la necesidad de descanso, sexo y homeostasis. Esa palabrita de homeostasis significa que los cuerpos humanos y los cuerpos sociales necesitan un equilibrio interno y pueden tener respuestas adaptativas al medio, pueden autorregularse y para eso necesitamos un ambiente adecuado. Y vamos a la mitad. La segunda base de la pirámide es la seguridad física en el empleo, en los recursos, en la moral, en lo familiar, en la salud y en el patrimonio. Eso le hemos... En el pacto social se le hemos encargado a la autoridad. Nos está respondiendo. La tercera parte de la pirámide, cuando hayamos resuelto esas dos bases de la pirámide, podemos aspirar a la amistad, al afecto y a la intimidad sexual. La siguiente parte de la pirámide será el autorreconocimiento, la confianza, el respeto y el éxito. Vamos ascendiendo. Y hasta el final, en la cúspide de la pirámide, podemos aspirar a la moralidad, a la creatividad, a la espontaneidad, a vivir sin prejuicios, a la aceptación de hechos y a la resolución de problemas. Entonces, nuestra propuesta es que primero resolvamos esta parte, la base de la pirámide y luego tratemos de resolver todo lo demás. Por la situación que sucede ahorita en los pueblos de Zacatecas, diríamos que había que hacer un programa programa emergente de vigilancia y orden vecinal. Sabemos que los gobiernos reciben recursos monetarios y podrían hacer un acompañamiento de la población en lo que todo mundo sabemos que es la educación, la capacitación y el empleo, acompañada de actividades lúdicas, deportivas, recreativas, pero esto que se haga por cada calle, por cada pueblo, por cada colonia, porque entonces la idea es que en lugar de comprar patrullas, pues le demos una compensación a los promotores vecinales que sean del mismo lugar para que se organizen eventos de todo tipo. Yo creo que no sé si administrativamente las autoridades lo podrán hacer o vienen etiquetados los recursos para decir compre una patrulla, como ya se dijo aquí con mi compadre fulano de tal. El control vecinal a lo mejor tiene que llegar a pues a estos tipos de estados totalitarios de un control vecinal de familias y los edificios de vivienda de cada calle, tanto los los de vivienda, los comerciales, los industriales, los de servicios. Programa emergente, no permanente, porque podemos caer en otro tipo de de vicios, de autoridades totalitarias. bueno, eso es eso es cuanto les tengo que decir y recomendar que sigamos trabajando juntos. Afortunadamente en eso de la organización de las ciudades, platicamos brevemente con el director de la jornada y decimos ¿por qué no organizamos un foro sobre diseño y el cómo vivir la ciudad? Muchas gracias. La jornada Zacatecas TV un espacio de libertad.